La presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo un llamado al Congreso para que apruebe, lo antes posible, un adelanto de las elecciones generales en medio de la fuerte presión generada tras la peor ola de protestas. Boluarte, en una intervención en una reunión de la OEA, dijo que es necesario establecer diálogos para poner fin a las turbulencias en Perú. La OEA expresó su pleno apoyo a la presidencia de Boluarte. Un sacerdote murió y cuatro personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en el sur de España. La policía investiga los hechos como un posible ataque de índole islamista. El presunto autor, un hombre marroquí de unos 40 años, que fue detenido, no tenía antecedentes policiales. Armado con una katana irrumpió en dos inglesias de Algeciras. Dos personas murieron y varias resultaron heridas cuando un palestino de 33 años las atacó con un cuchillo en un tren regional que circulaba entre Kiel y Hamburgo, en el norte de Alemania. Ucrania confirmó que sus tropas se retiraron de Soledad, en el este de Ucrania, casi dos semanas después de que las tropas rusas dijeron que habían capturado la pequeña ciudad salinera. El Centro Histórico de Odessa fue inscripto en miércoles en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO debido a las amenazas de destrucción que pesan sobre esta ciudad ucraniana desde el comienzo de la invasión rusa, una decisión considerada política por Moscú.